Momentos tensionantes se vivieron en el desafío 2024 y es que el equipo Gama tuvo que ir a Playa Baja y todo esto por el error de uno de sus compañeros Alex, pues los tres hombres se encontraban al borde de la piscina y este sin querer tocó el agua, lo cual fue tomado como una suficiente razón para que todo el equipo fuera mandado a Playa Baja obviamente las niñas se enojaron muchísimo porque por culpa de él tenían que ir a Playa Baja y entonces empezaron a reclamarle y a decirle que por qué y que si fueran sido ellas ahí sí era malo porque en este equipo siempre han tendido los hombres a veces a criticar mucho a las mujeres entonces ahora ellas son las que están reclamando por algo que hizo uno de los hombres y nadie dijo nada lo cierto es que la actitud de edad les molestó tanto a los participantes como a la gente afuera en redes sociales ya que este ni siquiera fue capaz de aceptar el error y les habló de manera muy altanera a las niñas diciéndoles que él quería ir a disfrutar la experiencia Playa Baja sin pensar en si ellos, los demás compañeros querían ir o no y además esta actitud la ha tenido durante todo el programa con ellas, ha sido bastante grosero, les habla mal, muy golpeado y no es un hombre que pueda tener un poco de empatía con las chicas hasta ahora este es uno de los participantes que no se ha ganado el cariño de los televidentes aparte de Beba pues sus actitudes siempre han sido bastante molestas, con mucho ego y no aceptar las cosas es muy triste que este tipo de participantes estén dentro del desafío Un Reality donde los participantes sobreviven a unas convicciones bastante fuertes tienen que pasar necesidades como hambre, tienen que estar bajo la intemperie cuando les toca Playa Baja y no tengan un poquito de compañerismo para evitar estas cosas ¿qué opinan ustedes de esta situación? los invito para que me sigan a través de todas las redes sociales estamos en Youtube, Instagram y Facebook como MarTV recuerden que somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica nos vemos en un próximo video chao, chao, los quiero chao, 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 chao Gracias.